Está siendo una pretemporada muy positiva a nivel de cómo estamos cogiendo los entrenamientos. Nos estamos adaptando bien, la forma física está llegando bien y la verdad es que muy bien. Esta es la base que nos mete siempre para ya tener durante toda la temporada el fondo físico que es lo fundamental en el fútbol. Sí, ya lo vimos el año pasado, que nada iba a ser fácil y la verdad es que el Sevilla Atlético dio la cara. En esto incluyo el trabajo que tú has dicho de todo el año, de la pretemporada. Sabemos que somos conscientes de que va a ser difícil, pero no es imposible. Entonces nosotros tenemos que ir con la misma mentalidad, incluso más que la del año pasado, para, como tú lo has dicho, contra el equipo histórico, los recién ascendidos, sacar el máximo posible. Todas las pretemporadas son duras, porque venimos de un mes de vacaciones, practiquemos un mes de vacaciones. Y sí, la verdad es que está siendo un poquito dura, pero como te he dicho, todas las pretemporadas son duras. Pero estamos tocando mucho balón, estamos cogiendo información que el míster nos quiere meter y la verdad es que yo veo una pretemporada muy positiva. No, eso nadie. Tenemos 22, 21, 23 años y si no tenemos ganas con esa edad, la verdad es que a lo mejor el fútbol no sería nuestro deporte. Pero ya te digo que la ilusión, la gana, eso es brutal. Y los chavales que han venido a la división de honor, que son todavía juveniles de primeros o segundo años, lo están haciendo increíble. El Sevilla Atlético siempre lleva la palabra de competitividad y, como tú has dicho, vamos a ser competitivos, vamos a ser un equipo muy guerrillero, que le gusta tocar el balón y que vamos a ir a hacer daño al rival. Y la verdad es que el año pasado fue un año complicado por el tema de lesiones, sobre todo el tema del isquio que recaí. Pero bueno, eso ya ha estado olvidado, ya ha pasado el isquio, creo que está bien duro ya, que está bien fuerte. Y ya este año es un año nuevo, a pasar páginas, a demostrar que estamos aquí, que valemos estar aquí y a competir, como tú has dicho. Bien, muy bueno. Yo lo conocía ya anteriormente, que había entrenado de equipo de la región. Y personalmente es una pasada, ¿no? El trato que tiene hacia nosotros, cómo entrena, la idea que tiene de juego. La verdad es que lo veo muy bueno. Es motivante, motivante que sea contra nuestro ex entrenador, allí en un campo histórico. Pero bueno, nosotros lo afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas y vamos a ir allí a demostrarles de que somos capaces de ser atlético.